Estamos en la segunda parte del Salmo número 6, donde a partir del versículo 5 dice lo siguiente. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Recordemos que este Salmo fue escrito por el Rey David y que manifiesta nada más ni nada menos que una de las situaciones que le ha tocado vivir y donde él cuenta cómo enfrentó los momentos difíciles. Esos momentos difíciles que no son comunes a todos, que mayor, en menor medida, nos toca vivir en la vida. Y no una, sino varias veces a lo largo de la vida. Y en la primera parte que hemos visto en el programa anterior, el Rey David le reclamaba al Señor hasta cuándo. Que tenga misericordia de él. Y aquí le dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. Hablando que si no actúa en él, en esta vida, si no actúa, ¿quién le va a alabar? Porque en la muerte no hay memoria. Y en el Seol, el Seol no es el infierno en sí. A ver, intentaré explicarlo de una manera que sea comprensible. Es como, está la prisión y está la cárcel preventiva. Que es una prisión preventiva. Un lugar donde va el preso hasta ser juzgado y después sí va a la prisión. Esta es una manera para explicar lo que es el infierno, que vendría a ser la prisión, y el Seol, que es el lugar donde espera, se espera por el juicio. Y David decía precisamente que, tanto en la muerte como allí en el Seol, ¿quién le va a recordar a Dios? ¿O quién le va a alabar? Y era una manera de expresarle, este es el tiempo para que obres en mí, y para que pueda alabarte, y para que pueda servirte. Es difícil hablarle a Dios de esa manera. Pero evidentemente David llevaba muchos años de una comunión íntima con Dios. Cuando uno tiene comunión íntima con alguien, sabe hasta dónde puede hablar. ¿Hasta dónde puede, a ver, confiar o estirar de esa confianza? Cuando no estamos, no sabemos, no conocemos íntimamente a una persona, nos cuesta saber hasta dónde tirar de la cuerda. Pero David sí, porque tenía fe, pero esa fe no era impetuosa, irresponsable. Esa fe venía acompañada de un conocimiento íntimo de Dios. Por eso él decía, si yo me muero, allí donde voy, no te voy a alabar. Y yo quiero alabarte ahora. Yo quiero recordarte ahora. Eso es algo que se desarrolla cuando uno, como David, estaba en la presencia de Dios. David aprendió a estar en la presencia de Dios de pequeño. El dulce cantor de Israel, mientras era pequeño y cuidaba a las ovejas de su padre. Él utilizaba su arpa y cantaba al Señor, adoraba al Señor. Ahí aprendió. Y quiero decirte que él quizás haría con gusto ese trabajo de cuidar las ovejas de su padre. Pero cuando uno lee bien, era un trabajo menospreciado. ¿Por qué? Cuando fue el momento en que Dios envió al profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel y lo mandó a la casa de Isaí, el padre de David, Isaí comenzó a hacer traer a todos sus hijos. Y cuando cada uno, uno a uno, todos sus hijos, desde el mayor hasta el hermano anterior a David, todos fueron rechazados por Dios. Cuando Samuel preguntó, ¿y no tienes más hijos? La respuesta fue, sí, David, pero es el que está con las ovejas. Y ahí da a entender que era el trabajo menospreciado. No fue tenido en cuenta David como digno de ser, por lo menos, estar entre los hermanos para tan magno evento. Y viendo que uno a uno sus hermanos no eran los escogidos por Dios, no fue tenido en cuenta. Tuvo que ser Samuel guiado por el Espíritu de Dios diciendo, háganlo venir. Ahí en esa situación, yo puedo entender que quizás no era la mejor situación para David. Y a pesar de todo, David, allí, adoraba al Señor. Y ahí es donde empezó a desarrollar su relación íntima con el Señor. Quiero decirte que los momentos difíciles, los peores momentos de tu vida, son los que te van a llevar o te deberían llevar a comenzar a desarrollar una más íntima, profunda relación con Dios. Una mayor, mejor, más íntima y más profunda relación con Dios. En esos momentos difíciles, tienes que aprender y elegir, optar. O me quejo, o me estanco, o profundizo mi relación con Dios. Y eso me hará crecer en el conocimiento de Dios y crecer en la fe. El rey David continúa diciendo en el Salmo 6, versículo 6, Aquí estaba detallando pormenorizadamente lo que nos suele suceder a muchos, en los momentos así de crisis, crisis intensa, que es gemir delante de Dios hasta quedarse sin fuerzas. Porque dice, me he consumido a fuerza de gemir. Eso es cuando uno llora y cuando uno clama y gime delante de Dios y se queda sin fuerzas. ¿Qué diferente es a esas actitudes tan livianas? Donde uno ve que a veces se ora y dice, si me oye, me oye, y si no, ¿qué? Da igual, ¿no? Aquí este hombre tenía una fe y tenía una confianza y tenía una pasión en su corazón que las cosas no le daban igual. Por eso iba y lloraba delante de Dios. Lloraba y gemía. Hay alguno que lo juzgará y que dirá, ¿qué hombre débil? Estamos hablando del rey David, un guerrero que con pocos años de edad, cuando conté anteriormente que él cuidaba las ovejas de su padre, muchas veces tuvo que enfrentarse al oso y al león. Y sin embargo, él no titubeaba y se enfrentaba a esos animales, a esas fieras silvestres. Cuando siendo un adolescente, se enfrentó al gigante Goliat, mientras el rey Saúl, que era de hombros arriba, una cabeza más alto que todos, y todos sus guerreros, todos temblaban ante Goliat. David, cuando escuchó por casualidad, y dijo, ¿quién es este incircunciso para ofender a los escuadrones del Dios viviente, para retarlos? Y él se ofreció a pelear. No era un cobarde. No era un débil. No era un hombre acostumbrado a huir. No. Era un hombre acostumbrado a enfrentar las circunstancias. Hasta los más fuertes hay momentos duros donde lloran, donde gimen, donde claman. Y a David no le importó su posición. No le importó que lo escuchasen. Lo que le importó era que lo escuchase Dios. Que Dios lo escuchase. Muchas veces nos cortamos en orar porque nuestra posición, que no nos escuchen, que no dar el cante, el pego, como quieran llamarlo. A David no le importó nada. A David lo que le importó era su Dios y su situación. Y dice, Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con las lágrimas. Él lloraba. Lloraba. Hay veces, hace unos años, leí acerca de un libro que hablaba del gran problema de una iglesia fría. Una iglesia que se convertía en una religión sin lágrimas. Llorar. Hasta Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia precisamente habla de Jesucristo llorando ante la tumba de Lázaro por su amigo. Pero muchas veces no queremos llorar. No es bien visto llorar. Sin embargo, hay momentos donde las lágrimas brotan. Y no nos debe importar nada ni nadie cuando lloramos delante de la presencia de Dios. Y sigue diciendo mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Aquí habla de que sus ojos de tanto llorar y tanto sufrir se habían gastado. versículos antes decía que se había quedado sin fuerza de tanto gemir. No estamos hablando de un par de lágrimas. Estamos hablando de una profundidad de un tiempo de un rato. ¿Cuántas veces nos viene ese nudo en la garganta? Pero no somos capaces lo retenemos lo contenemos y no somos capaces de reventar en llanto delante de Dios. Queremos parecer más duros indemnes que no tenemos problemas queremos una máscara pero Dios sabe y conoce nuestro dolor y nuestra aflicción. y termina diciendo se han envejecido hablando de sus ojos y aquí da el motivo a causa de todos mis angustiadores. Llorar por lo que nos hacen los demás. Llorar por lo que pasamos. Llorar porque hay momentos hay cosas que podemos solucionar. Hay cosas que está en nuestras manos solucionar ir hablar arreglarlo pero hay cosas que no. Hay cosas que solamente podemos clamar delante de Dios. Lo que tú puedes ir a solucionar Dios quiere que seas valiente y vayas y lo soluciones que te arregles con tu adversario que pidas perdón que perdones si hay que humillarse que te humilles pero hay cosas que quizás no puedes solucionarlas tú y ahí exactamente ahí es donde lo único que quiera es poner toda nuestra carga y ansiedad a los pies del Señor que Él precisamente Él tiene cuidado de nosotros